Gracias, yo soy Hilda Gutiérrez, soy de Cundinamarca, tuve la oportunidad de ser alcaldesa del municipio de la Mesa Cundinamarca, también he tenido la oportunidad de trabajar en la gobernación de Cundinamarca, fui secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico, asesora de despacho del gobernador, tuve la oportunidad también de estar en varias juntas directivas, juntas directivas de hospitales, también en juntas directivas del Instituto de Cultura y Turismo y también la oportunidad de trabajar en una entidad muy importante de Cundinamarca como es la Corporación de Medio Ambiente, la CAR de Cundinamarca, también hemos tenido una experiencia importante y también trabajando en el Congreso de la República, tuvimos la oportunidad de trabajar allí en el Congreso como asesora de varios parlamentarios, también como trabajo, trabajé en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, eso ha hecho que en ese recorrido de muchos años en la administración pública y en la política conozco a Cundinamarca, conozco su problemática, he estado dirigiendo campañas importantes a la gobernación, de Congreso y sobre todo también esa experiencia que he adquirido al lado de un hombre muy importante en el país y es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tuve la oportunidad de caminar el departamento de Cundinamarca cuando él inició su campaña a la presidencia, recorrer los municipios y recorrer el departamento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y en este momento lo estoy acompañando, inicié con él la construcción del partido Centro Democrático, el partido hoy más serio, más importante y con un liderazgo a nivel nacional. Entonces, esa experiencia al lado de un personaje, de una persona tan importante con un expresidente que tiene una seriedad, un liderazgo y de verdad un reconocimiento, también he tenido la oportunidad de aprender mucho y por eso en el día de hoy me encuentro haciendo un recorrido por el municipio de Facatativá, por Sabana Occidente, llevando un mensaje y un mensaje de las próximas elecciones que tendremos el 11 de marzo para elegir senadores y representantes. El partido Centro Democrático dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez está promocionando sus listas al Congreso, al Senado y tengo la oportunidad donde él me ofreció llevar de verdad la vocería a la Cámara de Representantes. Estoy haciendo campaña para la Cámara de Representantes, estoy en el número 107 de Hilda Gutiérrez, donde quiero ir a llevar la voz de los cundinamarqueses, llevar de verdad a que allí de verdad crean nuevamente la política. Sabemos de que ahorita no hay ningún reconocimiento, hay descontento por la clase política, por esa clase política que en el Congreso no ha trabajado por Cundinamarca, que se han preocupado es por buscar prebendas personales. Sabemos de una reforma tributaria que aprobó el actual Congreso y que es una reforma tributaria que ha acabado con la empresa, con el pequeño empresario, con la industria y que no ha favorecido en nada a los municipios de Cundinamarca. Vemos que la seguridad también se está saliendo de las manos y nos preguntamos el actual Congreso de la República, ¿qué ha hecho por la seguridad ciudadana? Sabemos la problemática, hoy caminando por las calles de Facatativá encontramos donde hay una gran preocupación por la inseguridad ciudadana, por el microtráfico, por toda la drogadicción y qué se ha hecho y qué se ha legislado, cómo hemos buscado para que de verdad se castigue a estas personas que están detrás del microtráfico, acabando con la juventud, acabando con las familias, porque eso es lo que genera el microtráfico. Entonces, de esta forma, querida ciudadanía de Facatativá y de Sabana Occidente, quiero hacerles una invitación que el partido más serio, el partido de verdad más juicioso, nos dimos cuenta que el Congreso de la República, el único partido, los únicos congresistas juiciosos que estaban allí trabajando, era el Centro Democrático dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Queremos en esta entonces llegar al Congreso de la República, buscar que el 11 de marzo tengamos más curules en el Senado, que hayan más curules en la Cámara de Representantes, que esa experiencia que he adquirido y ese conocimiento del Departamento en Cundinamarca lo pueda llevar al Congreso de la República, que Hilda Gutiérrez, en el número 107, podamos llegar al Congreso de la República a trabajar por un verdadero liderazgo de Cundinamarca, a llevar nuevamente la credibilidad en la política, que yo soy Hilda Gutiérrez, una mujer que he trabajado, que he luchado, que soy también madre, que soy también esposa y que también soy hija y que conozco la problemática social de Cundinamarca, la problemática de la juventud, la problemática de la niñez, la problemática de las mujeres cabeza de familia. Entonces eso es lo que queremos hacer nosotros en el Congreso, que haya un Congreso confiable, que haya un Congreso leal, que los cundinamarqueses no se arrepienten de trabajar por el Centro Democrático, que los cundinamarqueses sigan creyendo en la política y creyendo en la política que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez con el Partido Centro Democrático. Doctora, mucha gente de pronto está escéptica, votar, reacia, a seguir creyendo en los políticos. ¿Cuál sería ese mensaje de parte de la doctora Hilda Gutiérrez para estas personas? Claro, pues la gente no quiere creer en los políticos. ¿Por qué? Por la corrupción. Sabemos que hasta la justicia también ha tenido problemas de corrupción. Entonces por eso hay muchos cundinamarqueses, muchos colombianos que no creen en la política. Pero yo quiero invitarlos y decirles que hay un partido, que es el Partido Centro Democrático, que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es un partido serio, es un partido confiable, que confíen en nosotros. Por eso digo que la experiencia de Hilda Gutiérrez, que de verdad ese trabajo, ese compromiso, esa lealtad, hay que trabajar para que lleguemos mujeres como yo al Congreso de la República, donde vamos a estar trabajando de la mano de todos los cundinamarqueses, de la mano de todos los de Facatativá y de Sabana Occidente. Que hay que confiar nuevamente en el Centro Democrático, que es el único partido que tiene seriedad, que tiene experiencia y que de verdad se preocupa por trabajar. Que no todos en el Congreso de la República son negativas las respuestas que han dado allí, que el Centro Democrático sí tenemos experiencia. Que revisemos muy bien el 11 de marzo. La ciudadanía tiene también una responsabilidad muy grande, una responsabilidad grande de mirar cuáles son los congresistas, quiénes son los políticos de Cundinamarca que de verdad merecen estar en el Congreso. Y de verdad premiemos a esos liderazgos nuevos que queremos llegar al Congreso de la República. El Centro Democrático, yo Hilda Gutiérrez en el número 107, queremos un Congreso diferente. Un Congreso de verdad a la que ustedes no se van a arrepentir de tener que votar el 11 de marzo. A eso yo los invito, que esa es la gran diferencia del Centro Democrático con otros partidos.